Saludos jueces, hay que no, hay que dar un segundito tema para todos ustedes con nuestro cariño Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada copesa Mi niña traviesa, hoy quiero decirte, que si no temí, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mi, me traes de cabeza ¡Y ese grito! Aprender de ti, y tu, que aprendas de mi, si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada copesa Mi niña traviesa, mi niña traviesa, hoy quiero decirte, que si no temí, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza, de que serás para mi, me traes de cabeza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!